Los caminos siguen en la lista de peticiones que hacen los vecinos en Pérez Celedón. Uno de los casos se presenta en Barrio La Playa, en el distrito de Daniel Flores. Las personas de esa localidad piden la colaboración de las autoridades para mejorar un tramo de unos 3 kilómetros. Ellos indican que es una ruta transitada. Hacemos un llamado a la municipalidad, a toda la gente a quien corresponda, porque nosotros hace mucho tiempo estamos en una lucha con este camino. Ha sido mucho tiempo, hace como unos 5 años tal vez, que nos echaron un arreglito. Nosotros pagamos el material, ellos nos dieron las máquinas y quedamos en que se iba a seguir dando mantenimiento, pero no ha sido así. Entonces, que por favor la Muni, que sí es la que está a cargo de estos caminos de lastre, que nos ayude porque hemos ido varias veces, aquí los vecinos estamos organizados, y hemos ido varias veces a la Muni a hablar ahí con los muchachos. No hemos podido hacer absolutamente todavía nada. Entonces, aquí estamos en espera de la respuesta. Tres kilómetros, pienso, es una vueltita, y eso sí, entra mucha gente, hay mucha gente viviendo aquí. Muchos niños, muchos señores mayores, mujeres mayores que salen caminando, y cuando llueve aquí se nos hacen pozos de agua, se nos hacen bastante correntadas de agua, y el camino está lleno de huecos, completamente. Le hicimos la consulta a la Unión Zonal de Daniel Flores para conocer si existe algún proyecto o hay acercamientos con la municipalidad para atender la preocupación de los vecinos de Barrio La Playa. Como Unión Zonal, sí me pidieron, una persona pidió que le dieran nuestro teléfono, como Unión, se mandó el número, estamos esperando, ya tenemos varias fotos de los caminos que hay ahí, sí, es muy necesario intervenir esos caminos. Bueno, primero porque están prácticamente en tierra, ¿verdad? No tienen un trabajo de cuneteo, digamos, por lo menos la línea, entonces hace que la calle se dañe muy rápidamente. Ya, por ejemplo, ahí sí vamos adelante con un poco de fotografías y eso, pero estamos esperando que la misma comunidad nos diga que es exactamente qué requiere de nosotros como organización, ¿verdad? Y también de parte de la Asociación de Desarrollo de Daniel Flores, que nos digan también qué podemos colaborarles nosotros, porque nosotros somos un ente de apoyo, o sea, somos ya como el tercer recurso, están los vecinos con la asociación y ya la asociación, si no pudo hacer nada, nos comunica a nosotros para ver en qué sí les podemos ayudar. Los vecinos esperan que la ruta se pueda mejorar para beneficio de todos los que circulan a diario o visitan la zona.